Primera parada, tres dardos. Si fallo uno, no lo consigo. Si lanzo los tres y acierto los tres, premio a elegir. ¿Lo conseguiré? No es muy fuerte, pero el balón mano, si tiro todas las latas, premio seguro. No creo que las tire, pero vamos a por ello. No ha sido muy fuerte. El balón mano tampoco, pero es que me han dado otra oportunidad para conseguirlo. Vamos a por ello. Dos de tres, otra vez. De los pocos sitios que no me voy a montar son los coches de choque. ¿Por qué? Porque yo no tengo carnet de conducir, lo primero, y lo segundo, porque la policía local me puede echar el recinto. Por eso, por la seguridad mía, la de los agentes y los que se montan, hoy no nos motemos. Así, así, muy bien. ¡Sí! ¡Perfecto! Me voy. Espero que la bruja no me secuestre. Pero tengo miedo. ¡Hola! No te da miedo, ¿qué no? No, no, es un caliente. Bueno, la llevamos todo cuatro vueltas, ¿eh? La bruja no me secuestre todavía. ¿Soy montando por aquí o no? Sí, sí. Habitual, sí. Por el niño, toca casi por obligación. ¿Él no tiene miedo o tiene más miedo tú? Tengo casi más miedo yo que él, jejeje. ¡Por lo que pueda pasar! Y en los homenajes me pongo vestido. ¡Desconocido! ¡Viva España! ¡Cáltate! ¡Ale, vamos con todo a la bruja y a la bruja. Salvaje, genero, viaje, conmigo y el de los sentidos. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¿En el tren de la bruja o no? ¡Viva España! En el tren de la bruja. ¿Y siempre? ¡Viva España! ¿Y desde qué hora llevas aquí? ¡Aquí a las cinco! ¡Viva España! ¡Viva España! El tren de la bruja no es solo mío. Perfecto. Con eso nos hemos quedado. El balomano tampoco. Los coches de choque ni me he montado. Hemos sido el tren de la bruja. ¿No lo hemos pasado? ¡Pipa! Pero como yo no voy a hacer ridículo yo solo, he decidido cambiar los papeles. Yo, Odel, cámara y el cámara del redactor. Y ahora me toca a mí. Bueno, no ha estado como yo pensaba. He perdido facultades. Mucha gente me ha aconsejado que me pase el baloncesto. No sé si será por vacileo, porque no soy muy alto o porque siendo base a lo mejor algún triple meto. Lo vamos a comprobar. La primera ha sido fenomenal. La segunda podría haber mejorado. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Alejandro. Alejandro va a subir a tirar a la ruleta. Vamos a ir, Alejandro. Voy para allá, voy para allá. Alejandro. Sube para arriba. Coge la ruleta. Un poquito para arriba, Alejandro. Y ahora para abajo. Ya está la rueda girando. Y los corazones palpitando. Que le tocará. Que le tocará. Y le toca un small world. Un reloj inteligente. Y cuando te pregunten. ¿Y dónde te ha tocado? ¿Qué tienes que decir? En la tómbola, antojitos. ¿Y dónde te ha tocado? En la tómbola, antojitos. Muy bien. Todo lo que ha tocado. ¿Qué tienes que decir? Me ha tocado la tómbola, antojitos. Vamos a montar en la noria, antojitos. La la y la la y la la y la. Bueno, estoy cumpliendo un sueño. Que es hacer una entrevista en las alturas. Sin tener que sujetarme a nada. Y solo hacer preguntas. Es complicado, pero lo vamos a intentar. Nos va a acompañar, ¿quién? ¿Cómo te llamas? Dayana. No, Dayana. Dayana. Dayana nos va a enseñar la noria. Que es nueva, ¿no? Sí, nueva este año aquí en Valladolid. Y nueva porque la hemos estrenado aquí, justamente en Valladolid. Y es la más grande a nivel desmontable. Tiene 45 metros de altura. ¿Cuántos meses hay que estar preparado para que venga Valladolid, para tenerlo todo más o menos listo y así en fiestas poder estrenarla? Bueno, meses en realidad no. Unas dos semanas más o menos para montarla nos ha bastado. ¿Y tu empresa lleva más? ¿Lleva más? Sí, sí. Lleva muchas más atracciones. VB Grupo lleva bastantes atracciones. Lleva, por ejemplo, aquí en Valladolid, lo que es el ratón vacilón. Lleva el Megabro, que está pegado aquí a la noria. También tenemos el King Circus, que está también aquí al lado. Y bueno, lleva bastantes otras atracciones que no están aquí mismo en Valladolid, pero que a nivel España están casi en toda España. Te hago la última. ¿Por qué se ha estrenado aquí en Valladolid? ¿Hay alguna razón que os ha hecho venir aquí a la ciudad? Pues porque Valladolid es una ciudad muy bonita. Se lleva bastante tiempo también aquí en Valladolid. Tenemos unas tres semanas más o menos, que es de feria. y queríamos estrenarla aquí. Básicamente porque también estábamos, como es nueva, la hemos traído ya aquí. No nos dio tiempo para hacerlo antes en Sevilla y en estas otras ciudades, pero aquí la hemos estrenado. He pasado mal, ¿eh? No me vuelvo a montar ya. ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Balance final. Los dardos, nada. El balomano, tampoco. El baloncesto, menos. Pero eso sí, me he montado en el tren de la bruja y también he montado en la Noria, que me he mareado, por supuesto. Y ya por último, que es el broche final ya a esta espectacular actuación en la feria, es que he tirado de latón molantos ojitos y me he llevado este reloj. Yo no os pido que lo mejoréis, pero igualamelo.